Hola friends, espero se encuentren de lo mejor Oigan, en esta ocasión les traigo story time Sobre puntualidad, friends De algo que me acaba de pasar Y, pues la verdad es que Miren Dando el contexto Para las personas que no sepan Yo trabajo maquillando a domicil Y Para mi es muy importante, friends Ser puntual Esto lo digo También que sepan Que yo, obviamente, siempre trato De ser puntual, friends, o sea, siempre Es mi, no sé Para mi es uno de los Valores que más Me importan En la vida, o sea, para mi, para mi Siento que La puntualidad habla muy bien de ti Y Todo lo contrario cuando eres impuntual Obviamente, a mi las personas Las puntuales no me caen nada bien No me gusta Yo no entiendo Digo Si sabes que tienes que estar a una hora ¿Por qué no tomas tu tiempo? O sea, eso es lo que yo pienso O sea, eso es lo que yo pienso, ¿no? Desde, digamos Desde mi perspectiva Pero bueno Hablando sobre mi trabajo, friends Pues obviamente para mí La puntualidad es muy importante A mí no saben el gusto que me da Cuenta que sea conocida Por mi puntualidad Pero les digo Obviamente no soy una persona perfecta Si he tenido mis momentos Donde me acuerdo de una vez Que llegué súper tarde Yo creo como unos 20 minutos O más Tarde Y pues la verdad es que para mí Eso es horrible No saben lo mal que me siento Si ven mis vlogs Cuando ando trabajando Sabrán que Pues sí me pesa mucho, friends Porque les digo Para mí es importante Mantener ese Título de que soy puntual Porque es un valor que para mí Es muy importante Y más Más, más, más Más importante es En mi trabajo Pero bueno Ya después de Choro mareador Nos vamos a lo que me acaba de pasar Pues hagan de cuenta Que yo tenía este sábado citas Tuve una cita Que Era en un domicilio Dos personas Y bueno Llego yo al domicilio Friends Puntual Como les digo Trato Siempre trato De ser muy puntual Llego al domicilio Puntual Y Era cita Eran dos maquillejes Y un peinado Llego puntual A la hora que me tocaba Y friends Llego Toco Yo siempre trato de llegar Ya sea Exactamente O sea Puntual A la hora O Dos Tres minutitos Antes Me gusta Ser así Para Para empezar Justo puntual Saben Entonces Llegué exactamente Dos minutitos Antes De la hora Puntual A la que tenía que llegar Y Pues friends Para empezar Me quedé esperando Cinco minutos Para que me hablaran O sea Cinco minutos Más de la hora Me abrieron Hasta cinco minutos Después De Que pasara la hora A la que tenía que llegar A la hora que era la cita Entonces llego Y yo Ay buenas tardes Para eso ustedes Saben Si me conocen Y ven los vlogs Sabrán que yo ya estaba así de Bueno Pues porque no me abren Bueno llego Y estaba la persona Que yo no iba A peinar Entonces me dice Ay hola Este Buenas tardes Este Pásale Mira Aquí acomodate Y ya Me empecé a acomodar Y le digo A ti que te voy a hacer Me dice Ay no Ahorita viene Con la que vas a empezar Porque ahí ya la vas a peinar Y la vas a maquillar Y yo Y yo ok Este Friends Pues empezaron a pasar Los minutos Empezaron a pasar Cinco minutos Para esto ya eran Las dos diez Pasaron Otros cinco minutos Dos quince Y nada Y la otra muchacha Que era la que solamente Iba a maquillar Tampoco se aparecía Me dejó sola Ahí en la sala Y yo Pues que está pasando aquí Y miren friends Aparte de la importancia Que es Ser puntual También También Las personas Deben de ¿Cómo se dice? Pues deben de Respetar El tiempo De los demás Porque Hagan de cuenta Que yo tenía Más citas O sea Después yo tenía Más citas Tuve Más citas Entonces A mí con que me Retrase cinco minutos Ya estás tomando Tiempo Que no te pertenece ¿Saben? Entonces yo empecé Así como que Dios mío Obviamente yo tenía Como una hora Libre Después de maquillar Las sellas Pero esa hora Ya se me estaba haciendo Menos ¿Saben? Entonces Pues yo así como que Pues que está pasando Friends Llega la muchacha La misma que me abrió La que no iba a peinar Y me dice Ay es que ¿Qué crees? Esta muchacha Este Todavía no llega Y yo ¿Cómo que todavía no llega? Dice No todavía no llega Pero Este Dice que ya viene Me puedes maquillar a mí Primero Y yo Y yo sí Pero Friends O sea Eso para mí fue como Ay O sea Bueno Ay no se los juro Que yo estaba Colapsando por dentro La empecé a maquillar Y la verdad Ustedes saben Friends Las que ya se han maquillado Conmigo Que soy bastante rápida Maquillando Hago las cosas rápido Entonces La maquilla Y la verdad Su maquillaje Que ella me pidió Era muy sencillo O sea Casi sin sombra Literal Ay perdonen Así Una sombra muy básica Café Poquitísimo brillo Y sin delineado Y cuando no delineo Es Muchos minutos menos Entonces la acabé Súper rápido Unos Treinta minutos máximo De verdad Entonces La acabé Y me dice Ay Y para eso todavía No llegaba la mujer Friends No llegaba Entonces yo ahí ya La verdad Yo ya estaba Pues molesta Obviamente Porque nuestra cita Era a las dos No era Después Y si ella era la primera Ellas dos Ya se habían puesto De acuerdo Me supongo Que ella iba a empezar Pues a las dos Tienes que estar ahí O sea No entiendo Por qué no O mínimo Si ya vas a ser Impuntual Porque no lo avisas O sea Avisa O pregunta Si pueden Si pueden recorrer La hora ¿Saben? Entonces ya Pues yo así Ya como que Molesta Le digo Falta mucho Para que venga Y me dice Ay Es que Pues me dijo Que ya venía Pero desde Treinta minutos antes Cuando la empecé a maquillar Y ella me dice Déjame Le marco Entonces Le marca Y a la mujer Pero la mujer También en un tonito Raro ¿No? ¿Saben? O sea Un tono de que Te estoy diciendo Que ya voy Entonces Este Le digo Ay mira La puso en altavoz Y le digo Mira Es que Yo tengo mi tiempo Contado Entonces Ya no tengo Tanto tiempo No te voy a alcanzar A peinar O a maquillar Lo que tú quieras Y la mujer Se molesta Y cuelga Así No dice nada Y le manda Mensaje Rápido Y le dice Ay pues Este Ya en cinco minutos Ya estoy ahí Y yo así como que Todavía cinco minutos Más O sea Para esto ya eran Pues casi las Tres Pues sí Casi las tres Entonces llega Ahí a las Tres Entonces Como tres pasaditas Todavía En ese rato La muchacha Estuvo ahí conmigo Platicando y así Pero Se llegan las tres De la tarde Friends Y pues yo Ya con mi tiempo Muy contado Como les digo Llega Y todavía Llega Diciendo Ay Nada más Déjame baño No A mí eso me pareció Una falta De respeto De verdad Pero entonces Como todavía Me baño No yo me quedé así Y la otra muchacha También Nada más Me volteó a ver Así como que Y yo así como que Ay Le digo Digo Pero es que no te voy a poder Hacer las dos cosas Ya no me da tiempo Me dice Bueno Nada más me maquillas Pero así Y todavía se va Y se mete a bañar Friends Todavía Duró 15 minutos Bañándose Ay no Yo ya estaba así Miren así Tamañita Se los juro que yo estaba Haciendo mucho coraje Pero Ahorita En mi estado Friends Estoy embarazada Yo trato De no hacer Tanto coraje Friends Porque no vaya a ser Que me haga daño O le haga daño A mi bebé No sé Entonces yo trataba De verdad De calmarme Y dije Bueno ni modo O sea ya Pues no la peino Ni modo Pero Saben que me dio coraje Friends Tener que andar cargando Con mis cositas Porque ahora Ya cargo más Cosas de peinado Y de maquillaje También Entonces Andar a cargue y cargue Para que no la fuera a peinar Pues ya la mujer Sale de bañarse Todavía con la toalla Enredada Y ya se sienta Ya le hago el maquillaje La verdad Ni platiqué Nada con ella Ni ella me hizo la plática Ni yo Rápido La maquillé Friends Y dije Ahí te puedes Checar Y Aquí Pasó algo Ya me había pasado Una vez Algo así Friends Que yo les digo Tienen que estar Con el cabello seco O me tienen que decir Que necesitan secadora Y Eso si se los comenté En un blog De aquella ocasión Ya fue hace algunos meses Yo creo Y Pues la mujer Con el pelo mojadísimo Yo no traía secadora Su secadora No funcionó Y Para acabar pronto Y Obviamente Le terminé cobrando más Porque Me hizo Perder Tiempo Porque llegué Súper temprano Y me hizo perder Dinero Básicamente Entonces Lo mismo pasó Con ella Pero a ella Ya le dije Este Me dijo Cuánto te debo Porque me habían dado Antícipo Obviamente Y ya le dije Y ya le dije La cantidad Le dije 500 Y Ella no me dijo Nada Pero yo le dije Porque Pues porque Obviamente Pues tu cita Era de peinado Y ya no te voy a peinar Y ya no dijo Nada La mujer Me dio El dinero Porque Hagan de cuenta Que me estaba pagando El panquillaje Completo Más el anticipo Que ella me había dado Pero no No dijo nada Yo creo que tampoco Quiso pelearme Ni nada Y me fui Y me fui de ahí Pero la verdad Es que les digo Es una falta De responsabilidad Muy grande Y es una falta De respeto Para el tiempo De las demás personas De verdad Que Ay no se los juro Que a mi Las personas impuntuales No me caen nada bien Y siento que es un valor Que todos Deberíamos de tener Porque hay que respetar Hay que respetar El tiempo De las demás personas Uno no sabe Cuando Pues las personas Tienen más cosas Que hacer Y sobre todo Bueno yo lo veo así A mi no me gusta Meterme con el trabajo De las demás personas Entonces Valoro mucho Mi trabajo Entonces No me gusta Que me hagan eso Pero pues bueno Ya me tocó Y les digo Ya van dos veces Que me pasa algo similar Pero bueno Al final Obviamente no gané Todo el dinero Pero pues igual No hice todo el trabajo Entonces Está bien Está bien Ya no me quise yo Exaltar de más Pero si se los tenía Que contar Pero bueno Friends Espero les haya entretenido Esta historia Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!